Música Estamos en Barcelona 10 de febrero del año 2018 Vengo de Palma de Mallorca Palma de Mallorca ¿Nombre de tu papá? Uy, se escribe Zarco, Z-A-R-K-O Zarco ¿Está vivo? Sí ¿Nombre de la mamá? ¿Cuál de las dos? Tengo dos Ese dato es bueno porque ahí puede haber mamá del útero y mamá del corazón Mamá de útero, Vera Mamá útero, Vera Mamá del corazón La que me crió ¿Que me crió? Ana ¿Está viva? Sí, los dos, las dos Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Que mi mente funcione diferente de mis creencias Que mi mente funcione diferente, quiero cambiar creencias Sanarme ¿De qué? De las apneas y dolores de cabeza Apneas y dolores de cabeza ¿Ustedes sí están escuchando, parlante? Están escuchando lo que yo repito, pero el parlante parece que no O sea que no hemos puesto el micrófono del parlante ¿Dónde está el secretario? Secretario, ese secretario hay que cambiar No, usted va a quedar como un robot Mira, tres micrófonos Entonces ¿Ahora se escucha? ¿Ya le habla para...? ¿Ahora se escucha? Apneas Del sueño Sueño Tres ¿Qué más? La... Que no puedo bajar el peso Sobrepeso No diga no puedo No diga no puedo Porque usted dice no puedo Ya le está grabando eso al cerebro Ya No puedo Y si le dice no puedo Pues el cerebro va a hacer que usted tenga éxito en lo que se está proponiendo Que no pueda Si usted dice no he podido Ya eso es diferente No he podido No he podido Entonces sobrepeso Cuatro Los dolores increíbles que tengo en la espalda Que toda la columna Desde los... Desde los... Cervicales hasta los lumbares Que muchas veces no puedo ni andar Dolores increíbles en la espalda O sea, al cerebro le acabo de agregar la palabra increíbles O sea, que los hace más intensos Dolores en la espalda Y la columna vertebral Dolores Pero son creíbles porque yo se los creo Yo también Ah, usted también los cree Entonces deje de decir tonterías Que ni usted misma se cree Que dolores increíbles Se inventan tantos nombres Que por eso les queda más difícil sanar Dolores Dolores Espalda Espalda Y columna Cinco No tengo más Tengo más ¿Tristezas hay? Sí ¿Miedos? No tanto No tantos No tantos O sea, que sí hay Miedos Terror a las suegras No 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 Rabia, resentimientos Enojo Coraje Rabia Rabia Hay que sacarla porque eso no es lo bonito ni a los perros Culpas Sí ¿Cómo le parece? Y en el punto cinco me dijo que ya no había más Autoestima Autoestima A ratos baja Autoestima baja a ratos Mala relación con alguien Sí ¿Con quién? Con mis padres Mala relación con mis padres Mi papá y mi La madre que me crió Mi papá Zarco Y la madre que me crió Ana La primera madre acabo de contactar hace tres meses Hace tres meses contacté a mi madre biológica Después de cuarenta y cuatro años Cuarenta y tres porque ya cumplí cuarenta y cuatro Bueno Hace Tres meses Hace tres meses Conocí A mi madre Biológica Vera Ella se fue Se fue tu papá ¿Por qué separaron a la bebé de la mamá? Eso quiero saber yo No, pues dímelo tú Tengo dos historias Mi madre Me dice que Mi padre le amenazó Que no podía verme Y mi papá dice que ella no quería verme Ok, entonces voy a resumir Me separaron de ella No sabemos todavía Qué fue lo que pasó Cuando yo tenía cuarenta y cinco ¿Cómo es? Tres meses Tres meses Me separaron de ella cuando yo tenía tres meses ¿Tiene hermanos? Biológicos Y adoptivos Somos muchos, sí Biológicos Uno, dos, tres Cuatro Es un poquito confuso Uno de mi padre Y mi hermana Y mi madrastra Tres de mi madre Que no son con mi padre Y tres No, perdón Dos De Que vienen adjunto de mi madrastra O sea, tengo hermanos medios Va a poner aquí La relación con ellos ¿Buena o mala? Buena Listo ¿Quién ha muerto Que te haya marcado O que te haya querido? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿Tía? ¿Tío? ¿Quién murió? Murió abuelo y abuela Murieron mis abuelos Abuelos de parte de mi papá Abuelos paternos De mi madre ¿Los abuelos paternos ¿Cómo llaman? Rade 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 y Rada No Rade y Rada Hay una más ahí Con mi abuelo Lo mismo Mi abuelo tenía Estaba primero casado Con Rada La dejó Que es la madre de mi papá Y después se casó Con Dios mío Mira ¿Se casó con Dios mío Mira? No Con Mira Que es ella Que me crió Entonces un momento Sí Mi abuelo Se separó De Rada Se separó De Rada Y se unió Con Vera Con Mira 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 ¿Y dónde tengo yo a Mira? Yo tenía mamá del útero Ah, ya Tienes razón Vera La que me crió Ana Y el abuelo Se unió con Mira La segunda mujer Que yo conocí ¿Y tú te criaste Fue con? Con abuelo Y abuela Mira ¿Pero te criaste con Mira O con quién? Sí, con Mira Entonces aquí dice Mamá que me crió Ana ¿Tú fue que yo entendí mal? No Es así también Porque los primeros cinco años Me llevaron O me dejaron en Iguoslavia Que me crían Abuelo Y abuela Que yo llamo abuela Que es Mira La segunda mujer De mi abuelo Dios mío Qué lío No, está un poquito enredadito Está más enredado Que un bulto de anzuelos La una se llama Mira La otra se llama Vera Mira, Vera Mira, Vera Mira, Vera Mira, Vera Mira, Vera Mira, Vera Bueno Bueno Vamos a comenzar Cierra los ojos ¿Quién escuchó para que me repita más fuerte? Si preguntas por pareja e hijos También preguntas Sí Se me ha olvidado ese detalle Ya estaba enredado con la familia ¿Con quién vives? Con mi hijo de 20 años Vivo con mi hijo ¿Cómo se llama? Marcel Marcel De 20 años ¿Qué pasó con el papá de Marcel? Nos separamos Me separé del papá de Marcel ¿Por qué fue la separación? Maltratos ¿Cómo se llama el papá de Marcel? Carlos Carlos El papá de Marcel Por maltratos Listo Entonces cierra los ojos Afloja el cuerpo Suéltalo Vamos a comenzar Con un ejercicio de respiración Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y por consiguiente El nivel de oxígeno en tu sangre A medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno Y circula de ese modo por tu cerebro Y por todas las venas de tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Comenzarás a recordar eventos olvidados Revivir emociones Despertar sentimientos En la indicación que te daré de cómo respirar No importa que yo me adelante o atrase Lleva tu propio ritmo Aunque no coincida con lo que yo voy diciendo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Retienes el aire mientras cuentas Uno Uno Y lo liberas lentamente A la segunda vez Tomas más aire Uno Dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Tomas más aire Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas lentamente A la quinta vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora Cada respiración Te va llevando Cada vez más profunda A los niveles profundos De tu ser Allí Donde están los recuerdos Los sentimientos Encuentra allí Algo que te afectó Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente así Y me dices Lo que pensaste O sentiste Uno Dos Tres Lo que estaba sucediendo Si era de diez o de noche Cuatro Mi padre me pega Mi padre me pega Y estás pequeña Y por qué te está pegando Tu padre No entiendo No lo entiendo Quiero hablar con él Voy a contar de uno a tres Y cambias Piensas como él Uno Dos Tres Cambia Sarco Le estás pegando a la niña Sí ¿Por qué le estás pegando Si eres una niña? Molesta Molesta ¿En qué sentido Te está molestando la niña? Me lo dice mi mujer ¿No qué? ¿No le dice mi mujer? ¿Cómo así? Me lo dice mi mujer Ah, tu mujer te dice que la niña está molestando Entonces quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Ana, ¿qué le dijiste al sarco? Que es un demonio Ah, que la niña es un demonio Qué interesante O sea que según eso el sarco es un diablo La niña No El sarco Porque a mí me han dicho Que hijo de tigre sale pintado Y si ella es la hija del sarco Y es un demonio Es porque el sarco es el diablo ¿Por qué dices tú que la niña es un demonio? ¿Tiene cuernitos? ¿Tiene colita? No Entonces ¿De dónde sacaste tú esa afirmación De que la niña es un demonio? Porque me pone nerviosa Ah, un momento Te pone nerviosa Qué interesante O sea que todo lo que te pone nerviosa Es un demonio ¿Y quién te enseñó eso? Que los demonios lo ponen a uno nervioso ¿En qué sentido estás nerviosa, Ana? Son demasiados niños en mi casa Hay demasiados niños en mi casa Bueno, ya vamos aclarando Hay demasiados Es cuestión de cantidad Podemos retirar a algunos niños ¿Cuántos quieres retirar? Todos Ok, retiremos a todos los niños de la casa Todos Uno, dos, tres Out 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 Fuera Ahora sí, Ana Se fueron todos los niños de la casa Observemos cómo te sientes En especial cuando llegue el sarco Y te pregunte que dónde están los niños ¿Qué les vas a responder? Qué tranquilidad Ah, qué tranquilidad Ok, esperemos a ver Ana, cuánto te dura esa tranquilidad Sin los niños Vamos al momento en el que el sarco Llega a la casa Y se da cuenta de que no están los niños Ya llegó Ok, esperemos a ver qué pasa Cuando él se dé cuenta De ese silencio De esa paz que hay en la casa Se sonríe Se sonríe Ana, ¿tú has sido mamá? Ah, sí has sido mamá Y entre los niños que se fueron ¿Cuántos hijos tuyos se fueron? Dos Se fueron dos hijos Entonces yo pregunto ¿Qué mamá tan desvergonzada eres tú? Que me llevo tus hijos Y no se te da nada Te sientes tranquila Con mamás así ¿Para qué enemigos? Si no querías ser mamá Entonces ¿Para qué te acostaste con sarco? ¿O es que no son de sarco? Ah, no son de sarco Entonces, ¿para qué te acostaste Con el papá de los niños Si no querías ser mamá? Para salir de casa Ah, para salir de casa Hubieras podido salir distinto No quedar en embarazo Entonces Ana, mira Cómo se van aclarando las cosas Con el diálogo Tuviste los niños Para salir de casa Ya saliste de casa Entonces te separaste Del papá de los niños Que ya te sacó de casa ¿Para qué te casaste con sarco? Es mi segundo marido Es tu segundo marido Por eso ¿Y para qué necesitabas Un segundo marido Si ya con el primero Lograste el propósito Salir de tu casa? Se murió mi primer marido El primero se murió Y necesitaba reemplazarlo Ok Entonces Ana Vamos a adelantarnos al futuro Ahora que ya no tienes hijos Yo quiero darme cuenta Qué sientes Ahora estás joven Y puede que no te hagan falta Los niños Pero vamos a adelantarnos Al futuro 40 años Ana Yo quiero darme cuenta Cómo vas a manejar Esa soledad Ahora que ya estás vieja Raro Me siento rara Claro que te sientes rara Igual me sentiría yo Habiendo podido tener hijos Y no tenerlos Ahora que ya estoy solo Que ya no tengo Quien se preocupe por mí Ni quien me regale algo El día de la madre Ni quien llame a saludarme En mi cumpleaños Claro que me siento rara Ahora Ana Vámonos al momento En el que ya estés Anciana Quiero darme cuenta Qué sientes Ahora que perdiste La oportunidad De ser abuela Tengo mucho frío Tengo mucho frío Pues Desafortunadamente No tienes a nadie Que te tienda una cobija Una manta No tienes a nadie Que te dé un cobertor eléctrico Aguante el frío No eres la primera Que sienta frío ¿Y qué pasó con Sarco? ¿Todavía vive o ya murió? Está por ahí Está por ahí Ana Si la vida Si la vida te diera La oportunidad De regresar al pasado Y ser otra vez mamá ¿Lo aceptarías? No No Ahora yo voy a hacer Una pregunta ¿Llevas poco o mucho tiempo Con Ana? Poco Llevo poco ¿Y qué le has causado a Ana Durante el tiempo Que has estado con ella? Sufrimiento Sufrimiento ¿Y por qué has hecho Sufrir a Ana ¿O para qué? ¿Conocías a Ana Desde antes de esta vida O fue en esta Que la conociste? ¿Cuántas? La conocí de antes Y en esa vida Ustedes ¿Qué relación tenían? ¿Qué eran? Mi nieta Era mi nieta Y supongo Que la relación Con tu nieta Era mala ¿O no? No No era mala Entonces Si era la abuela Y la relación Era buena ¿Por qué en la vida actual Le causas daño? La hace sentir mal Cuando me he ido Ella siempre me veía Y de repente No me quería ver más Cuando yo me fui Ella me veía Y de repente No me quiso ver más Ya entiendo ¿Puedo saber Cómo te llamabas abuela? ¿Qué nombre tenías? Mira qué bonita abuela En el fondo Muy al fondo Pero muy profundo Tiene sentimientos bonitos ¿Te arrepientes De haber hecho sentir mal A tu nieta? ¿Quieres que tu nieta Te perdone por eso? ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Anda Abraza A tu nieta Después les explico Ahora déjame con tu nieta Ya aquí La abuela está arrepentida La abuela está arrepentida De haberte hecho sufrir ¿La perdonamos? Pero no es mi abuela De la vida actual no De una vida anterior Vienen desde antes Vienen desde antes Ella dice que fue tu abuela En esa vida ¿La perdonamos? Entonces perdónala Retira eso Retíralo 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 Fuera Abuela Abuela ¿Qué más quieres Que tu nieta Te perdone Que le hayas causado Consciente o inconscientemente No he sido capaz De ayudarla Él no ha sido capaz De ayudarla Más vale tarde Que nunca Abuela Y ahora tiene La oportunidad De hacerlo Y como penitencia Te lo voy a poner Me vas a ayudar Con Ya aquí ¿Vale? Entonces voy a leer El primer punto Quiero cambiar De creencias ¿Me ayudas con eso? ¿Le cambiamos Las creencias? Vale Entonces Abuela Cámbiaselas Mientras tú Le cambias Las creencias Yo tomo café ¿Listo? Vamos al punto 2 Apnea del sueño ¿Eras tú Quien le estaba Causando eso? Sí Entonces déjame Con tu nieta Ya aquí Le perdonamos A la abuela Que te haya causado Apneas del sueño Ya eso termina hoy Ya termina hoy Entonces Retirémosle eso Retirémoslo 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 Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Donde estaban Las apneas ¿Qué quieres colocar? Algo bonito Algo bonito Agradable Puede ser Un paisaje Que te guste Que no lo pregunté Puede ser Una muñeca Que tú viste Puede ser Un arco iris ¿Qué te gustaría Colocar en ese espacio? Un arco iris Entonces coloca un arco iris Ahora con ese arco iris De amor en tu corazón En tu mente Déjame otra vez con la abuela Abuela ¿Qué más le causaste Consciente o inconscientemente A Ana A Ana no Perdón A Jackie Dolores ¿Dolores físicos O del alma? Las dos cosas Las dos cosas ¿Tuviste algo que ver Con el dolor de espalda La columna? Siempre Siempre ¿Y quieres que tu nieta Te perdone por eso? Vale Entonces déjame con tu nieta Jackie ¿Le perdonamos también A esa abuela? Aprovechando que hoy Es el día cósmico Intergaláctico Del amor y del perdón Y lo están celebrando En todo el universo ¿Ya eso termina hoy? Listo Perdonada Ahora Retira todo ese dolor Aplica el bálsamo Mágico sanador Ese bálsamo Es maravilloso Muchos dicen Que tiene poderes Ese bálsamo Es un potente Anestésico Cicatrizante Revitalizador Armonizador energético Si hay que Barrer algo Coge una escoba Y bárrelo Si hay que limpiar Limpia con ese bálsamo Si hay que unir algo Únelo Si hay que separar Separa Retira el dolor Por completo Y siente la acción Refrescante De ese bálsamo ¿Cómo vas? Maravilloso Maravilloso No eres la primera Que se da cuenta Del poder Tan extraordinario Que tiene ese bálsamo Muchos están convencidos De que es mágico Entonces aplícalo En cada célula En cada nervio En cada vértebra De la columna En cada disco En los tendones En los hombros En el cuello Siente ese poder Siente ese poder ¿Cómo vas? Súper Espectacular Maravilloso Ese bálsamo Es un potente Anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Aplícalo En cada célula En cada nervio Por toda la columna Por la espalda Los músculos Ese bálsamo Es un potente Relajante muscular ¿Cómo vas? Bien Súper De maravilla Cuando hayas terminado Me dices Ya Ahora Vamos al origen La causa Del sobrepeso Abuela ¿Qué lo estaba causando? No hay límites De espacio Ni tiempo Puede haberse originado En una vida anterior Encuéntralo ¿Qué encontraste? Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Dime una Vi caballos Vi caballos Vi caballos ¿Ayer asombro o mujer? Niña Una niña ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Andrea 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 ¿Y qué nacionalidad tenías? Rusa Rusa ¿Era rusa? Era rusa ¿Con quién vivías, Andrea? Nadie Con nadie Con nadie Con nadie ¿Aguantabas hambre? Aguantaba hambre Andrea, vamos a hacer algo Yo voy a contar Yo voy a contar de uno a tres Y vas a abrir los ojos Pero sigues allí donde estás Porque queremos hablar contigo Unas personas que te queremos conocer y ayudar Uno Al llegar a tres Abre tus ojos Pero continúas allí donde estás Te queremos conocer Dos Tres Andrea, abre los ojos Ahora sí, háblanos de ti, Andrea Ábrelos ¿Qué año es en ese momento? 1318 1318 1618 1618 Andrea Permiso, yo tomo tu mano ¿Cómo estás vestida? Estoy casi desnuda Estoy casi desnuda Andrea Observa cómo visten las personas del presente Y dime cómo te parece Míralas bien Me miran todas Me miran todas Observa la forma como viste en el futuro Y dime si te gusta No No me gusta ¿Cómo visten ustedes? Pues en el caso tuyo no Porque me dicen que estás casi desnuda Pero ¿Cómo visten las personas allí, Andrea? Faldas largas Faldas largas Faldas largas Zapatos bonitos Zapatos bonitos Zapatos bonitos Alguien que le muestre los zapatos a Andrea Andrea, observa los zapatos del presente Dime cómo te parecen No No te gustan No le gustan ¿Cómo son los de ustedes, Andrea? Son más calientitos Los de nosotros son más calientitos ¿Y de qué material están hechos? Piel De piel De conejo Piel de conejo ¿Cómo es el lugar en el que tú vives? Es una cabaña ¿Vivo en una cabaña? ¿Y cómo es la cabaña, Andrea? Fría ¿Es? Fría Una cabaña fría ¿Con quién vives allí? Mi hermano Vivo con mi hermano ¿Y qué sucedió con tus padres, Andrea? No sé No lo sé Andrea Observa a estas personas Y dime si conoces alguno Como todos Pero no todos Sé Bien ¿Cuántos años tienes, Andrea? Siete Siete años Está muy pequeñita Casi desnuda Aguantando fría En una cabaña ¿Y cómo hacen ustedes Tu hermano y tú Para comer? No tenemos No tenemos comida Mi hermano Creo morir ¿Tu hermano qué? Va a morir Mi hermano va a morir ¿Tú pides limorna? No me atrevo No te atreves a pedir limorna Andrea ¿Y qué sucedió con tus padres? Hay gente que lo llevaron Hubo gente que se los llevaron Yo estaba escondida debajo de la cama Yo estaba escondida debajo de la cama Y la casa se quemó Y la casa Se quemó Mi madre era muy guapa Mi madre era muy guapa ¿Ustedes escuchan O sigo repitiendo? Entonces no voy a repetir Sigue contando todo Andrea Que te estamos escuchando Dicen que mi mamá y mi papá son brujos Y no es verdad Son muy buenas personas Ayudan mucho Y me quieren mucho Y a mi hermano también No, no es verdad No, no es verdad No, no es verdad Espero que no escuche Gracias. Ahora, Andrea, avanza un poco en el tiempo en esa vida a ver qué sucede, pero mientras tanto dime, ustedes en las noches con qué se iluminan. ¿Se iluminan con hojas de árboles? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Las encienden? Explícame eso, Andrea, porque yo no entiendo cómo ustedes con hojas de árboles se iluminan. ¿De ahí viene la luz? De las hojas de árboles viene la luz. ¿Hacen ustedes una fogata, un fuego con eso? Sí. ¿Y con qué cocinan? Yo he robado. ¿Ah? He robado. ¿Con qué? He robado. Robado. ¿Se lo ha robado? ¿Qué ha robado? Lo ha robado. Comida. Lo ha robado. ¿Pero y con qué calientan la comida? No hay. ¿No hay con qué calentarla? No. Entonces, ¿aguanta hambre? ¿Tiene que robar? Se iluminan con fogata. Andrea, observa cómo se va a iluminar la gente del futuro. Mira hacia arriba y dime cómo te parece. ¿Qué parece? ¿Qué opinas de la iluminación del futuro? Qué fuego raro. ¿Ah? Qué fuego raro. Es un fuego raro. ¿Cómo crees tú que los hombres del futuro encienden ese fuego? No lo sabes. No. Pues te vamos a mostrar, Andrea. En las paredes de las casas del futuro están estas cositas. Doménico, muéstrale simplemente. Ah, bueno, apaga los laterales. Mira esas luces de los laterales, observa. Y él acaba de apagar ese fuego con eso que hay en la pared. Míralo. Y con eso mismo lo enciende. Quiero uno. ¿Ah? Quiero uno. ¿Qué qué? Quiero uno. Quiero uno. Quiero uno. No lo podemos llevar del futuro al pasado. Esto en el pasado no funciona. Esto funciona con algo que se llama electricidad. Y hay también portátiles. Mira, también tienen fuego portátil. Tómalo. Y dime cómo te parece. No temas, no te quema. No te gusta. ¿Sabes para qué utilizan esto también los hombres del futuro? Para hablar una persona con otra persona. Se ponen esto en el oído y pueden hablar con otra persona que no está ahí. Puedo hablar con mi mamá. ¿Que si puedes hablar con tu mamá? Sí. Pues vamos a intentarlo. No sé si vaya a funcionar esto en el pasado. Colócate en el oído. A ver, apaguemos la luz. Listo, vamos a ver si logras hablar con tu mamá. ¿No duele? No, no duele. Uno se lo pone así como me lo estoy colocando yo. ¿Aló, mamá? ¿Mamá? Ajá, sí, soy yo, Aurelio. El mismo bebé lindo que tú tuviste cuando era pequeño. Solo que ahora estoy más hermoso, mamá. Bueno, mamá, me despido. Adiós. Chao, pescado. Inténtala, a ver si tú también logras hablar con tu mamá. No escucho nada. No escucho nada. Bueno, esta vez no se pudo la comunicación. Pero esto se va a llamar teléfono en el futuro. ¿Qué más le mostramos a Ana, aprovechando que estamos... Ah, no, no, a Andrea, que estamos con ella. ¿Se ha visto algún libro? ¿Ah? Ah, mira, Andrea. ¿Tú conoces allí en tu época algo parecido a esto? ¿Sí? ¿Cómo lo llaman ustedes? Biblio. ¿Eso sí lo conocen? Pero es así de grande. Pero el de ustedes es grande. Sí. Esto. ¿Ustedes tienen de esto? No tienen de esto. ¿Para qué crees que lo vamos a utilizar en el futuro? ¿Fuego? ¿Ah? ¿Para el fuego? Para el fuego. ¿Para el fuego? Lo vamos a utilizar para ver mejor. Yo me lo coloco y te veo mejor. Se van a llamar gafas. ¿Qué más le mostramos a Andrea? El bolígrafo. Andrea, ¿para qué crees que sirve este palito? Míralo bien. Tómalo. ¿Es una pluma redonda? ¿Es una? Pluma redonda. ¿Una pluma redonda? ¿Para qué crees que se utiliza? Mi mamá siempre me enseñó que se podía hacer algo así. Mi mamá me enseñó con una pluma que se podía hacer algo así. Pues en realidad se va a llamar pluma fuente en el futuro porque también se va a utilizar para escribir. Vamos. Escribe aquí alguna cosa. ¿Tú sabes escribir? ¿Tu mamá te enseñó? ¿Qué te enseñó tu mamá? Yo creo que sí. Acá. Dibuja o escribe cualquier cosa que tu mamá te haya enseñado. Dibuja o escribe cualquier cosa que tu mamá te enseñó. Dibuja o escribe cualquier cosa que tu mamá te enseñó. Dibuja o escribe cualquier cosa que tu mamá te enseñó. Dibuja o escribe cualquier cosa que tu mamá te enseñó. Entonces vamos a mostrarlo. En si ya lo podemos pasar. Sí, ahorita lo paso yo. ¿qué dibujaste o qué escribiste ahí Andrea? Andrea como con mucha caligrafía bueno, ¿qué más le mostramos a Andrea aprovechando esta conexión con el futuro? mira, Andrea, observa ese aparato que hay en la pared ese negro ¿sabes para qué se va a utilizar eso en el futuro? no lo sabes ¿qué crees? ¿que el hombre del futuro para qué va a utilizar eso? le estamos mostrando el televisor ¿para qué lo van a utilizar? jugar ¿no? para jugar si yo te diera ese aparato ¿qué harías con él? me sentía encima me sentaría encima en el televisor ahora Andrea si yo te diera esta cosa ¿para qué la usarías? tómala, cógela ¿qué harías con eso? te lo ponen en la cabeza si si le oye eso se lo pone en la cabeza ¿sabes para qué lo vamos a utilizar en el futuro? lo vamos a utilizar para saber si está de día si está de noche si está temprano si está tarde que tontos muy tontos entonces ustedes ¿cómo hacen para saber si está de día si está temprano y está tarde? miro ahí afuera miras afuera pues las personas del futuro van a estar mirando este aparato y dicen uy me agarró la noche me voy que ya está de noche uy voy a llegar tarde lo van a llamar reloj ¿te parece una tontería? no entonces no le gusta ¿qué más tenemos del futuro? la cámara ¿estás grabando? pues esto ¿qué crees que es? agua eso sí se dio cuenta que es agua bueno bueno no hay más enséñale una foto que ella se ve no sabe ni que eres un espejo ¿no? entonces tómale una foto te vamos a mostrar otra cosa Andrea a ver qué opinas mira métesela así y que se vea ella misma ¿qué estás viendo ahí Andrea? lo hemos puesto en posición de cámara para que ella se vea no me gusta eso no me gusta ¿la asusta? no entonces no me gusta ok Andrea ¿podrías hablarnos un poco en tu idioma? ya, puedo entonces háblanos en tu idioma me siento hermoso ¿cambiar? ¿cambiar? no ¿cambiar crees, Andrea? di vale don ¿cambiar? no no ¿cambiar se ya dijiste o el día o el día o el día o el día día ¿cambiar o el día de noche? o el día poco ¿cambiar una vez Zlata, Robin, Bato, mucho. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Dónde te vives? ¿En qué parte de la región de Rusia? ¿Tú sabes? ¿A qué se llama a la cera? ¿Hay un señor? ¿Hay un señor? ¿Y la vas a cantar? No. ¿No? Ah, pues ándele. Andrea, ¿es buena? ¿Pasado? No. ¿Pasado? Bueno. Entonces, mira qué bonito este encuentro, Andrea, de las dos épocas. Esta unión del pasado con la gente del futuro. Ahora observa la forma como ellos están peinados. Mira sus cabezas y dime cómo te parece. Mal. Mal. ¿Cómo peinan los hombres en tu época? ¿Así? ¿Así? ¿El pelo corto o largo? Arriba. ¿El pelo arriba? ¿Así? ¿Qué más quieren saber del pasado? Aprovechen y pregunten. ¿Qué religión? ¿Qué creen? ¿No se le ocurren preguntas? ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué religión? ¿Qué religión practicas? No saben lo que es eso. ¿Van a la iglesia? ¿Tienen iglesia? Mi mamá y mi papá no van a la iglesia. No. Mi mamá y mi papá creen que se puede con todo, con la naturaleza. Mi mamá y mi papá no les gusta la iglesia. Dicen que son tontos. Mi papá los temaron por brujos. Por eso los acusaron de brujos. ¿Y no tiene abuelos? Más preguntas del pasado. ¿No tiene abuelos? ¿Ah? ¿No tiene abuelos? ¿No tiene abuelos? ¿Familio? ¿No tienes abuelos? ¿Cómo se llama tu país, tu lugar, tu ciudad? ¿Cómo se cura la picadura de serpiente? ¿Escuchaste que si en tu lugar hay serpientes, cómo se curan de las picaduras? Con ortiga. Con ortiga. ¿Qué hacen con la ortiga para la picadura de serpiente? Lo ponen rápido en agua caliente y después lo ponen. Lo ponen en agua caliente y luego se lo aplican. Pero recuerden que hay problemas allá con la brujería. Entonces temen que la acusen de bruja. ¿Y ya algo más, Susana? Tus. ¿Tus? 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 Habla fuerte, Andrea, para que ellos te escuchen. ¿Las hojas de margarita? Sí. ¿Las hojas de margarita? ¿Los pétalos de margarita? Hacer un té. ¿Se hace un té? Con las hojas que están blandas, ponemos aquí. Y ponemos el emplasto de las hojas en el pecho. La manzanilla. Andrea, conozco una amiga que tiene un problema de sobrepeso. ¿Conoces un remedio que le puede estar ahorita mismo para que baje de peso? Bueno, entonces Andrea, cierra los ojos. Ciérralos, ciérralos. Ahora ve al final de esa vida, al momento en el que mueres. Quiero darme cuenta qué sucedió. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. ¿Y qué edad tienes allí más o menos? Nueve. 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 Mucho frío. Tengo mucho frío. O sea, que va a morir muy jovencita. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien contigo? No. No hay nadie más. 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 Ahora bien, ahora bien, ya murió, ya se siente bien. Andrea, ¿vas hacia una luz o estás en la luz? ¿Luz? ¿En la luz? No hay. No hay. ¿Estás todavía en tu cuerpo? No. Describe todo lo que esté sucediendo para enseñanza a los que están aquí. Tranquilidad. Habla fuerte, Andrea, para escuchar mejor. Tranquilidad. Hay tranquilidad. Oscuridad. ¿Oscuridad? Andrea, ¿perdonas a los que se llevaron a tus padres? Sí, los perdonas. Entonces, retiremos eso. Retiremoslo, 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 retiremoslo. Fuera. ¿Qué más quieres perdonar, Andrea? A la gente que no me ayudó. A la gente que no me ayudó. Entonces, perdona a la gente que no te ayudó. ¿Qué más quieres perdonar? Pasar hambre. ¿Ah? Pasar el hambre. Pasar el hambre. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida que acabas de pasar? Que soy fuerte. Hay que ser fuerte. ¿Y qué consejo le quisieras enviar desde esa dimensión a Jackie en la vida actual? Que se relaje. Que se relaje. ¿Y a las personas que están aquí qué consejo les das? Vivir son dos días. ¿Repites? El vivir son solo dos días. Que vivir son solo dos días. Que vivir son solo dos días. Aprender de todo lo que podáis. Hay que aprender de todo lo que puedas. Andrea, ¿hay algún vínculo o relación entre la obesidad, el sobrepeso de Jackie y el hambre que aguantaste en esa vida? Sí. Entonces cerramos ya esa vida para que se rompa ese vínculo y Jackie pueda poco a poco recuperar el peso que ella desea. Entonces hazlo. Cierra ya el capítulo de esa vida que pasó. Y retira la relación, el vínculo entre esa vida y la vida actual de Jackie. Que a partir de hoy Jackie coma para alimentar las células del cuerpo, para nutrirlas. Y que el excedente, el exceso de harinas o de grasa le produzca hastío, empalagamiento. Ya no quiero más, no me provoca. Que igual con la grasa, con el aceite, con los dulces, que coma lo suficiente para la energía celular, el metabolismo y el resto. Ya me provoca, no, 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 es que no quiero, no, ya no me gusta. Fuera, fuera, hastío, me empalaga. Ahora, Andrea, me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz. Y déjame con Jackie en la vida actual. Que la par del universo te acompañe siempre, Andrea. Ahora, Jackie, busquen lo profundo de tus emociones y recuerdos. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar tus últimos cuarenta y seis años de vida. Los más felices de todos. Busca ver si encuentras tristezas. Sí. ¿Qué tristeza encontraste? Mi hermano. ¿Mi hermano? ¿Qué sucede? Que se muere. Se muere. ¿Se murió o se está muriendo? Se murió. Se murió. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. ¿Era bebé? Somos los dos bebés. Somos los dos bebés y muere mi hermano. En el útero aún estamos. En el útero donde estamos. Muere mi hermano. Pues vamos a saludarlo porque él no murió. Él trascendió a la dimensión espiritual. Y ahora te podrás comunicar con él espiritualmente. Salúdalo y pregúntale si va a ser niño o niña. Niño. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Qué Iván? Iván. ¿Qué Iván? ¿Qué Iván? Pregúntale a que Iván si ese día terminaba su proceso. Que sí. A eso venía. Era una misión muy corta. Ahora que sabes que está vivo. Que somos espíritus cumpliendo misiones. ¿Retiramos esa tristeza o la quieres guardar seis meses más? No, no. ¿Qué cuento de seis meses más? ¿La retiramos de una vez? ¿Cantando o barriendo? Cantando. Cantando. ¿Cuál canción te sabes? ¿Despacito o Macarena? ¿Macarena? ¿Despacito? ¿Allá en el Rancho Grande? ¿Ochichornio? Hágele peso, ochichornio. Entonces yo barro y usted canta ochichornio. No conozco. ¿Ojos negros? Tampoco. Tampoco. ¿Daspidaña? No quiero cantar. Ah, no quiero cantar. Entonces yo canto. ¿Qué es lo que vamos a barrer? ¿Tristezas? Ok. Entonces yo barro y yo canto. ¿Quiere que cante con voz de tarro o voz de atenor? Como tú quieras. Ok. Entonces con voz de atenor. Tristezas que se van. Bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van. ¡Daspidaña! ¡Tan, tan! Observa si ya quedó bien o no para volver a pasar la escoba. Hay algo. Hay algo. Ok. Entonces vamos a barrer por ahí un poquito. Tristezas que se van. Tristezas que se van. Se van, se van, se van. Se fueron. Daspidaña. Tan, tan. Observa si salieron por completo y no para volver a barrer. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Algo bonito. Algo agradable. Algo feliz. ¿Qué? ¿Qué colocaste? Mi niño. Mi niño. Entonces colócalo. Ahora con tu niño en tu corazón, en tu mente. Vamos a buscar rabias, resentimientos. Si encuentras me dices. ¿Listo? ¿La retiramos también? ¿Cantando o barriendo? Barriendo. Barriendo. Me hace acordar de otra persona que a la que hicimos lo mismo al principio cantando y después ya no se atrevió a decir cantando, sino que me dijo, don Aurelio, ¿sabe qué? Dedíquese a otra cosa menos al canto. Entonces, a ver, barriendo, retiremos eso. Observa así ya o si no para volver a pasar la escoba. No pasa. Vuelve a mirar. ¿Otra vez o ya está listo? Otra vez. Otra vez. Es que había mucho para sacar. Y hay personas a las que les gusta mucho la escoba. Ahora que vamos a colocar en eso que acaba de quedar libre, algo bonito, feliz, agradable. Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración. Le siento buena la espiraña. Le va a regalar lo más hermoso que usted se imagine. Una vez que yo estaba en, ¿dónde era que estaba? En fin, el hecho es que estaba en las Chirigotas. En Cádiz. En Cádiz. Y estaba vestido de sirena. Oiga, los turistas se hacían selfies al lado mío. Yo sentado en una piedra sensualmente lateral. Si esa foto le gusta, la regalo. Mírela bien. Lo tengo aquí, Dios. Pobre los turistas. Pobre los turistas. Describe cómo estoy disfrazada. Como un pez fuera de agua. ¿Qué tengo en el pecho? Dos cocos. ¡Ay, qué gracioso! ¿Y qué tengo en la cabeza? ¡Ay, princesa! ¡Princesa! Pareces una princesa. Parezco una princesa. En fin, yo le regalo la foto y cada vez que se quiera reírla, mira. ¡Ay, no voy a dar la creencia! ¡Listo! Entonces la regalo, es suya. Ahora que estás llena de alegría, de risa, busca profunda a ver si encuentras culpas. ¿Las retiramos o las quiere guardar seis meses más? No, ni un día más. Ni un día más. Entonces ahora retiremos todas esas culpas. Vámonos, culpas, vámonos. ¡Aufidacén! ¡Orguá! ¡Sayonara! ¡Vay! ¡Vay! ¡Adiós! Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Algo bonito, feliz, positivo. ¿Qué pusiste? Una estrella. ¿Una estrella? ¿Una estrella? Entonces ahora con esa estrella, busca a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. El resentimiento. Resentimiento. ¿Puedo saber hacia qué o hacia quién? ¿Hacia mi familia? ¿Hacia mi familia? Sí, mi ex marido. Mi ex marido. ¿El papá de Marcel? ¿Amas a Marcel? Entonces, ¿por qué le tienes resentimiento a alguien que te dejó algo tan lindo como Marcel? Si no hubiera sido por tu ex marido, Marcel no existiría. Y tú estarías sola. Y además, si no lo habías pensado, tu ex marido es el futuro abuelito de tus futuros nietos. O sea que se van a encontrar en las reuniones de los abuelitos. Y en esa fiesta en que tus nietos estén celebrando tu cumpleaños, esa torta, ese quei, va a tener como 70 velitas. Y te van a poner a que las apagues, porque te quieren cantar la canción del Happy Verdi, del feliz cumpleaños. Y lógico, ya uno con 70 años que las va a apagar todas. Quedan algunas encendidas y tus futuros nietos empiezan a reír. Y empiezan a decir, abuelita Jackie, usted ya no sopla. Abuelito, soplelas usted. Y van a poner a ese otro viejito, el papá de Marcel, a que la sople. Y lógico, ese viejo ya con qué aliento va a soplar. ¿Qué quiere decir? Que esa rabia hacia el abuelito de tus nietos como que no encaja en una abuela. ¿La retiramos? Retirémosla. Sí. Observa si salió por completo. Sí. ¿Qué vamos a colocar en el espacio que quedó libre? Sí. ¿Qué pusiste? Todas las flores del mundo. Todas las flores del mundo. Entonces, colócalas. Un jardín bien grande, bien inmenso. Todas las flores. Ahora que estás llena de flores, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Lista entonces para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos últimos 46 que te faltan? Sí. Sí. Entonces, ubícate en ese jardín de flores que tanto te gusta. Mientras lo disfruta, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas. Contaré hasta cinco. Al llegar a cinco, abre tus ojos y recupera el control total de tu mente y de tu cuerpo. Uno. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana. ¿Por qué digo pluma sevillana? Porque siempre digo así. Pero en Sevilla me tocó una anécdota. Tengo un hombre al que estoy en este mismo proceso de regresarlo ya al control. Y había una persona allí conmigo. Digo, ahora te sientes liviano como una pluma sevillana. Y me dice, Aurelio, Aurelio, no le diga eso. ¿Por qué? Es que aquí en Sevilla le decimos pluma a los gays. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz. Tres. Olvida todo lo que debas olvidar. Porque hoy empiezas vida nueva. Cuatro. Retira cualquier dolor de tu cuerpo. Todos retíralos. No los necesitas. Y ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar en todas las células, todos los músculos, todas las vértebras. Una sensación como nunca antes habías tenido. Liviana. Relajada. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. Aproximadamente, ¿cuántos minutos llevas en esta camilla? Veinte. Veinte minutos. ¿Y qué recuerdas de esos veinte minutos? Recuerdo cosas, pero no sé... Sé algunas cosas, pero es como... Como que lo he vivido, pero no es real. Sí, denos algo así que recuerdes, porque ellos quieren verificar. Me enseñaste un teléfono. Te enseñé un teléfono. ¿Qué más recuerdas? Alguien me preguntó cómo se cura algo, no sé quién. Alguien me preguntó cómo se cura algo. La tos. Sí, la tos. ¿Y qué sensación tiene en este momento? Estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila. ¿Siente todo tu cuerpo a ver si hay algún dolor en él? No. No hay dolor. ¿Y cuando te sentaste en esta silla, había dolor? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tú conoces el ruso? Esa es. Normalmente los países... Yo hablo yugoslavo, sí, pero esto... Cuando estuve niña, pequeña, me han enseñado algo, pero... Y desde mínimo 40 años ya no... ¿Te dice algo en nombre de Flata? Sí. ¿Qué te... ¿Qué te viene a la mente? Mi madre. Pero no de esta vida. Hablaste de tu madre. Sí, me acuerdo. Y además hablaste en luso. Muy bien. Bueno, habló un poquito. Más que nada escuchó. No, 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 no. Intercambiamos varias frases. Sí. Bueno, entonces hoy... Es raro porque yo me acuerdo de lo que me preguntaste, pero ahora me doy cuenta que como era tonta, que no sabía, aunque sabía, no sé cómo te explico. Es que ahora si me enseñas otra vez el móvil, lo sé que es, pero no sabía qué es. Si me enseñas el móvil, sé qué es, pero en ese momento no sabía qué era. Es que pasaba algo aquí raro en la mente. Bueno, la otra pregunta, ¿qué opinas de las sirenas? Me desencantan. Y te veo, Dios. Aredio, pregúntale si con la tele. ¿Qué harías tú con una tele? ¿Te sientas en ella? No sabías en esa época para qué utilizamos esto en el futuro. Eso no me ocurrió. Me imagino que pensabas que era como una mesa, una silla, porque decías, si me hagan eso, yo me siento en eso. Ese día se ha pasado porque se acabó una memoria. Bueno, entonces, suspendemos. Hoy es 10 de febrero del año 2017, para que quede en el video. ¡Eh! Me quedé en esa época. 10 de febrero del año 2018. Se levanta la sesión, suspendemos ya esta grabación. ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento, la verdad, bien. Bueno, entonces, se levanta la sesión. Hasta mañana, por la misma hora y el mismo canal. ¡Aplausos! 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 Pongámosla aquí en el suelo, que enseguida los... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí como que hay otro más... Sí, porque... ¡Ah, sí, pero... ¡Sú��os! ¡Mpp! gan... ¡Se 일�OH! ¡Se le hace,俘 Ya! ¡Se lo hacen acá! ¡Se le hacen acá! ya hemos terminado la sesión pero tu nombre es Natalia Natalia que habla ruso si, doy fe que hablaba en un dialecto antiguo yo la entendía pero pudimos intercambiar varias frases me pudo decir los nombres de sus padres, de sus hermanos y pudo también... por favor, un momento salimos que está grabando tres, vuelve a repetir porque estamos grabando perdón, lo que explicaba es que pudimos intercambiar varias frases hablaba en un dialecto que entiendo que es antiguo aunque pudimos comprendernos perfectamente y también lo que quiero mencionar que el nombre que escribió que lo tenemos aquí, que lo vamos a enseñar la letra D, efectivamente, es la letra rusa que se escribe de esta manera hoy en día o sea, perfectamente se ve como la D se escribe diferente a una de latina aparte, pues la A también diría que es la A escrita que todavía se utiliza en el ruso actual más dibujada que la A latina pues eso es lo que yo quería comentar o sea, que ese dato es interesante de que se hubiera dado la oportunidad de hablar en ruso con alguien que lo habla y que determine que es un dialecto antiguo lo que ella estaba hablando y que sí le entendió nombre del padre no lo entendí muy bien pero Zlata es un nombre antiguo ruso de esta época perfectamente entonces ahora sí, cortamos la grabación lo que ella ha sentido y ha vivido estamos en Barcelona, España febrero 11 del año 2018 y vamos a escuchar un testimonio de una terapia que hicimos al final de la tarde de ayer de... ¿tu nombre? Jackie se trataba que roncaba muy fuertemente que eso me produció apneas y por las mañanas casi cada día tenía la nariz tapada y muchos dolores de cabeza además no podía moverme por mi espalda que me dolió mucho y todas las terapias que hice me disminuyeron el dolor pero el dolor hasta, no sé, tal vez hoy nunca se ha ido y esto me hizo la vida... bueno, no podía vivirlo como yo quería vivir además con el sobrepeso no me sentía bien ayer con la terapia que me sorprendí mucho de mí misma porque había unos momentos que yo sé que estaba consciente pero estaba algo apagado y no podía contestar como contesto ahora y contestó algo diferente que he sido yo pero no he sido yo no os puedo explicar como lo he vivido lo sentí todo lo que ayer dije los sentimientos eran mucho más fuertes que mi mente esta mañana bueno, esta noche tenía unas pesadillas de exorcismo increíble he dormido bien pero pensaba que había espíritus dentro de mí salieron de mí, mi cuerpo volaba cosas muy raras aunque sigo diciendo he dormido muy bien y esta mañana esperaba de estar más de ocho horas tumbada que me dolieran los lumbares y eso no ha sido así y la primera vez hace mucho tiempo que me desperté sin la nariz tapada eso creo que significa que no he roncado ni no tenía apneas además la boca estaba bien húmeda no estaba seca como cuando se duerme con la boca abierta y ahora vamos a ver creo en lo que hiciste ayer que esto siga así por favor bueno, también se dio un fenómeno que se conoce como xenoglóxia hablar en una lengua que supuestamente no habla en la vida actual supuestamente habló en ruso pero eso nos lo va a explicar mejor Natalia Natalia sí, ayer tuvimos la oportunidad de poder hablar de una ucraniana de nacionalidad y hablo ruso también y pudimos intercambiar varias frases completas y entenderla es verdad que era parecido a un dialecto antiguo diría yo pudo darme los nombres de sus padres explicarme algunas cosas decir que ahora mismo es de noche cosa que la verdad me sorprendió muchísimo y no me lo esperaba ni yo entonces quiero quiero agradecer esa oportunidad también de poder hablar con y lo que escribí en este momento Andrea y otra cosa otro fenómeno que vimos que pudo escribir aunque en este momento era una niña de 7 años pudo escribir su nombre con letra cirílica y tenemos posibilidad de mostrarlo y la verdad que fue increíble Doménico nos puede traer la libreta para que mostremos lo que escribió la forma de las letras sí es totalmente antiguas que las letras son diferentes están escritos con letras específicas donde se ve perfectamente en la A y en la D y las letras parecen antiguas sacadas de mi libro yo normalmente no escribo así bueno de mi parte relativamente a la terapia puedo decir una cosa ayer tuve algunas pequeñas dudas que si fueron totalmente aclaradas así que me aculpa retiro lo dicho porque bueno en mi ignorancia a mi eso no me pareció cirílico pero si lo es así que de hecho yo aquí escribí que tendría que ser en cirílico y yo no pensaba que ese fuera cirílico además había una pequeña duda porque ya aquí es serva bueno yugoslava bueno yugoslava porque se vino aquí antes correcto correcto muy bien y tengo dos partes como servo y otra me aculpa pido una disculpa si es de yugoslavia para los que no saben porque eso ya sucedió hace tiempo yugoslavia se discregó en varios países y en esos países se estudiaba ruso así que la niña ella tuvo que estudiar ruso esa era mi duda pero efectivamente yo con cuatro años me llevaron a alemania diciendo que yo creo que no me han enseñado porque nunca he ido a yugoslavia en un colegio exactamente esa era mi duda y fue bien aclarada así que vuelvo a pedir una disculpa ella no pudo conocer ese tipo de idioma que abrió ayer porque además no solo era un ruso sino un dialecto ruso antiguo como declara Natalia fue muy interesante todo eso sucedió pero al final del primer día del curso que estamos dictando aquí en Barcelona es el segundo curso del método Aurelio Mejía los invito a todos a asistir a ese curso porque realmente es muy interesante curso que repetiremos en marzo en Bogotá en abril en Ciudad de México y en julio en Montreal Canadá en Nueva York en Nueva York no en Nueva York en Nueva York haremos consultas sí y luego otra vez en Ciudad de México y posteriormente Perú Ecuador consulten la agenda y personal de contacto en nuestro sitio aureliomejía.com nos despedimos hoy desde Barcelona España mañana de otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Au fin a ser! ¡Au fin a ser! ¿Cómo se llama? ¡Au fin a ser! ¡Chao! ¡Pescado! ¡Au fin a ser! ¡Au fin a ser!